Oye por radio escuché La gente pide chicha, la gente pide rock La gente pide chicha, 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 chicha rock La gente pide chicha, la gente pide rock La gente pide chicha, 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 chicha rock Lo que estamos alegres, que por todos los invitados más alegres Ya la mano, arriba la mano Lo que estamos alegres, levanta las manos arriba, levanta las palmas arriba Sí, sí, sí Yo quiero ir, yo quiero ir Donde están los padrinos de los bautizados Los padrinos de los bautizados De los niños Gerli y Joel Velázquez y Anolisa También queremos también enviar un saludo A los señores Al sargento segundo Velázquez, Gerardo y el pavo primero Alec y Anolisa Del ejército y cuantarriano Oye, ellos están ascendidos También, les han ascendido A los señores Al señor Anolisa le han ascendido a pavo primero Y al señor sargento Al señor Velázquez, Gerardo La ascendida sargento dice Qué chévere, cariño grande Para los amigos de la institución Que hace La Policía Nacional y el Ejército Ecuadoriano Saludos a ellos Qué chévere, Dios los bendiga, Dios los bendiga Sigan los recuerdos, siguen nuestra música Allá para los padrinos El cariño grande Y que viva los bautizados Y que viva los bautizados Y que viva los bautizados Y que viva el sabor ¡Jud, jud, no se valió! ¡Viva! 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 Esperándote Y mi amor No me dejes morir ¡Viva! 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 Solamente por el trato En lo que me quedaba Decía amor Y la foto de Guadal Solazo me quedaba ¡Viva! Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepa Amarme más ¡Pabloquilla! ¡A su salud! La gente de radio Color de Serio Y ahora solo queda Tu retrato Que me consuela Tan solo a mí Y hoy recuerdo Vivo Esperándote Y mi amor No me dejes morir Siga bailando ¡Adiós! ¡Oiga compadre! ¿Qué pasa compadre? ¿Y por dónde Acará mi cholita Que no la veo? ¡Por ahí está! ¡Por ahí está! ¡Ociría para Archilona! ¡Y coge En el concesa! ¡Como lo cancha! ¡La gente de Chuchu Bibi! ¡La gente de Estena! ¡Se iba a tígalo! Hace tiempo Que yo ando buscando A mi amada A mi amada Y de mi casa Sopura mañana Y no sé nada Y no sé nada Uno dice que la vieron Quedó para la capital ¿Qué será de mí? La pobrecita mi cholita va Ella va a sufrir Y yo voy a morir Sí, sí, sí la ve Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella yo moriré Sí, sí, sí la ve Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella yo moriré Y si la ve Que vuelva pronto Porque aún La sigo amando y queriendo ¡Oh! ¡Dándose la bendecida! ¡Venga esta alegría! ¡Ay, qué rico! Hace tiempo que yo ando buscando A mi amada A mi amada Y de mi casa Sopura mañana Y no sé nada Y no sé nada Uno dice que la vieron Pa' la capital ¿Qué será de mí? Ay, pobrecita mi cholita va Ella va a sufrir Y yo voy a morir Sí, sí la ve Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella yo moriré Sí, sí la ve Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella yo moriré Sigue los recuerdos Y por culpa de tu amor Mira como estoy sufriendo, guambrita ¡Ay, ay, ay! ¡Venga la gente de Salcedo! ¡Aquí en el roca presente, señor! Loco y lo noche enamorado Desde hace tiempo de mi mujer Quiero que vengas junto a mi lado Siempre he soñado con tu querer Por culpa de un gran amor A ver suspira mi corazón Por culpa de un gran amor Hay soñosa mi corazón Dándose la vueltita Por culpa de un gran amor 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 Corazón, no debes esperar, si es tan fuerte, tita, tita, ha de ser por otros quereres Si es tan fuerte, tita, tita, ha de ser por otros quereres Y la chica de negro, muy bien ¿Dónde están los compadres? Arriba los compadres, ah La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Van abriéndome una herida, herida que ha de quitarme, herida que ha de quitarme la vida Y para todos los ausentes y mejor ahora, lejos de mi patria Así Bailando y gozando Así será mi destino Un partir lleno de dolor ¿Quién lo sabe? Llorando Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Y de mi amor Para Blanquita Villegas A su salud A la distancia Con amor La gente del mundo La gente del mundo Vamos, vamos, vamos Para la gente de coca Su salud Coñar de lágrimas Coñar de lágrimas Dejo en tus manos Sin el pañuelito Consérvalo mi bien Llena lejanía Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Venga Si a mi madre santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición La bendición Oye, Junior Y para todas Las Rositas ¿Dónde están las Rositas? Para ti, Rosita Ay, Rosita Rosita está en servicio ¡Oh! ¡Eh! 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 Tengo una rosa Rosas y espinas Tengo una rosa Rosas y espinas Que me atraviesa Que me desgarra Que me atraviesa Que me desgarra El corazón Esa bonita de las mujeres ¡Muy bien! ¡Vamos! Si así ha sido Mi mala suerte Si así ha sido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le he dado Mi corazón Y yo le he dado Mi corazón Sin condición ¡Sigue! 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 ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, señora! Levantando las palmas Hasta arriba Los que estamos alegres Que suene las palmas Hasta arriba Por favor Solamente la gente Y el que quiere Seguir bailando Que suene las palmas Hasta arriba Levanta la mano Y aplode Levanta la mano Y aplaude Levanta la mano Y aplaude Levanta la mano Tu nido Desde Chimorazo Hoy 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 Saludos Saludos para las cinco Las cinco mujeres Que están ahí bailando Solitas De parte de los once Once Ya se viene el payaso Cuidado con el payaso Ya se viene ¡Ja, ja, 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 Dale una vuelta, dale una vuelta Oiga mi bonita, no hará hueco De una otra vuelta más, de otra vuelta más No hará hueco La gente de Salseo Arriba mis amigos de Salseo La gente de Archidona La gente de Coca Ahí está La gente de Salseo Lata Coca La gente de Pichichichí La gente de Pillero La gente de Quito Quito, Quito Y nos vamos para Madrid Los del Barrio Barcelona Paplona Valencia Y todo el mundo Todo el mundo la palmas arriba, la palmas arriba Le manda la mano, la mano Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Venga, venga los villareños de corazón Solo para Marcón, aquí en Madrid Con amor Vaya ahí, sobrino de Rumiñagüi El laijado, es que ese es el laijado A la gente de la Florida, Villarón de Junior Villarón viejo, tierra querida Tocen mi vida, creen que dejar Villarón viejo, tierra querida Tocen mi vida, creen que dejar En ti nacieron los hijos míos En ti murieron, los muertos míos Ay, villarón viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Ay, villarón viejo, tierra querida Donde mi vida, yo he de dejar Villarón, tierra de padrino de Fablito Quinta Fablito Quinta Rumiñagüi Ay, villarón viejo, tierra querida Donde mi vida, yo he de dejar Ay, villarón viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Y que vivan los bautizados Y señor Tarajo Quechere Que lo dice Pablo Kinga desde el radio Color Estéreo Ahí estaba el Pichero Pato